¿Qué es el objetivo de las instituciones de la provincia y de organismos nacionales? Tiene mucho que ver con el primer objetivo que era que las instituciones, tanto de la provincia como de organismos nacionales, se pongan juntos a trabajar en un objetivo que era acercar a nuestros productores, a nuestra provincia, la tecnología y el conocimiento. Estas jornadas que estamos viviendo en la provincia de Chubut apuntan fundamentalmente a eso, traer profesionales en diversas áreas y traer también la tecnología, tanto desde la mano de la capacitación como desde la vista, tener la posibilidad de que los productores vean una dinámica, eran los objetivos que teníamos. Bien como decíamos recién en la inauguración y también lo mencionaba Jorge Salomone, el mundo está pidiendo más alimentos y más alimentos van de la mano de mayor eficiencia en la producción de los alimentos y la incorporación de tecnología. Así que son varios objetivos, yo creo que con el panel de disertantes que hemos logrado traer acá, ya lo estamos cumpliendo. Tenemos una gran ventaja comparativa en la provincia o en la Patagonia, si uno quiere ser un poco más amplio. Tenemos un gran recurso natural, tenemos un gran recurso humano que sabe producir y debemos producir más. La tarea pendiente, la asignatura pendiente que tenemos, está referido a mejorar índices productivos y a tener mayor superficie productiva. Y esto va, sin duda, en la mano de la tecnología. Bueno, acá estamos en Trelew, muy contentos con el desarrollo de las jornadas. Nos parece que es muy, muy importante para la instalación de nuevos sistemas modernos y de tecnología en la producción que se viene, para tratar de ser más eficiente. Y bueno, el consejo profesional siempre acompañando estos eventos que tienen que ver con las políticas públicas, con la asociación de los distintos organismos que hay del Estado y privados para la producción. Y bueno, llegando a nuestros matriculados, de alguna manera, con el saludo por un lado y por otro lado, invitándolos a que se arrimen y a que entre todos podamos coparticipar y armar cuestiones que nos permitan superar las situaciones que estamos teniendo en el ámbito tecnológico y productivo. Particularmente, me tocó estar vinculado al módulo de alfalfa, en donde desde esta perimental somos participantes de la Red Nacional de Ensayos de Alfalfa y evaluamos distintos cultivares. Nos vinculamos con los técnicos del INTA Manfredi, donde se aportaron información desde el punto de vista de los rendimientos de los cultivares evaluados, tanto con reposo invernal intermedio como sin reposo. Y la parte de las técnicas para la conservación del forraje, fundamentalmente lo que se hace acá es heno en forma de fardo y de rollos. Vinieron Valeria Arolfo y Gastón Urretza de Zavaría, que son los técnicos vinculados. La verdad que fueron muy interesantes en lo que es el contenido, siempre se aporta algo desde lo tecnológico, que eso fue el valor. Hoy toca la parte de las dinámicas, donde se hicieron distintas estaciones, la parte de ganadería, la parte de riego, energías renovables, la de siembra y la de nivelación y la de conservación de alfalfa, que es un poco la que mayor convocatoria generalmente tiene, porque es la reina de las forrajeras y en el valle es la producción más importante. Es tan buena que se puedan mostrar nuevas tecnologías, las cosas que ya están haciendo en el valle, pero sobre todo aprender que a pesar de la distancia hay cosas que se pueden aplicar acá, como el riego por goteo, el riego sectorizado, eso está bueno. Ojalá estas cosas se repitan más periódicamente, un encuentro, dos encuentros al año, para hablar de riego, por lo último el agua es lo más crítico de todo este sistema. No hay agua, no hay producción. Estamos en el medio del desierto con 170 milímetros de agua y el agua y cómo llega un litro de agua a la mesa de los consumidores es crucial tenerlo claro como se hace. Y cuanto más específico, más técnico, más tecnificado sea, mejor. Yo estoy a cargo de la parte dinámica del día de mañana, viernes, en la región de ganadería, en la parte de ganadería, en donde voy a hacer una demostración de la herramienta tecnológica de la ultrasonografía para determinar rendimiento y calidad de carne en bovinos. En la chacra 164, en la unidad demostrativa de INTA, Chubut, tenemos las instalaciones en donde haremos esta demostración para comentarles a la gente interesada de dónde surge la idea de trabajar con la ultrasonografía en la medición de las características carniceras de los bovinos y en qué se aplica, en qué rama de la producción animal se aplica esta tecnología. Lo que se busca es tener datos objetivos que hacen a la calidad del animal como productor de carne y a la calidad de la carne que el bovino produce. A través de un protocolo estandarizado de toma de imágenes y la posterior interpretación de las mismas se logran valores de una valoración genética de los animales a través de los DEPS, conocidos como diferencias esperadas en la progenie, mediante las cuales se realizan las evaluaciones genéticas y posteriormente se logran obtener los resúmenes de los padres que luego son comercializados, ya sean como reproductores, como semen congelados o como embriones.